Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Reconocimiento, reconocimiento, entonces, por parte de la Fiscalía, que ayer todavía había dudas, y parecía, y así lo entendimos, así lo entendimos nosotros, parecía que se estaba tratando de empujar la versión de que había sido un accidente. Así es. Que era la versión que daba el policía que hoy está acusado de asesinato. Hoy el fiscal de Oaxaca salió con firmeza, con rotundidad, de decir no, todos los indicios con los que se cuenta, desde luego habrá que procesarlo, habrá que juzgarlo, pero todos los indicios marcarían que, y eso habrá que ver por qué, este policía le disparó al joven Alexander y ese disparo lo mató. Fue un ataque directo, Ciro, sí. Y sobre este caso, luego de la reunión de los familiares de Alexander con el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, un grupo de unas 100 personas, pobladores de Acatlán, de Pérez Figueroa, salieron a protestar al Palacio Municipal, fueron en varias motos y vehículos, portaron pancartas exigiendo justicia por la muerte del joven Alexander. Al llegar al ayuntamiento, esto fue lo que gritaron al alcalde panista, Adán Maciel Sosa, quien, por cierto, no salió, nadie salió a atender esta protesta. ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! ¡Vamos! 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 Ahí mismo en el ayuntamiento, familiares de otras víctimas se acercaron para pedir justicia. Denunciaron el caso de Sabino Ramírez, de 16 años también. Su familia aseguró que también murió así, por un balazo de policías municipales. Esto ocurrió en 2017. Y otro caso fue el de los hermanos Rodrigo y Juan Gómez. Su mamá dijo que desde hace siete años están desaparecidos. ¡Vamos! ¡Vamos!